¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Volvemos con Mario Galaxy 2. Vamos a continuar y estamos en el sexto mundo. Este mundo, para quien no lo sepa, es el mundo final, por decirlo así. Pero luego hay un mundo extra, ¿vale? En este mundo creo que ya nos peleamos contra Bowser, del todo. Entonces ya veis cómo se empieza a complicar todo, aparece un montón de magma y pinchos por todas partes. Entonces se vuelve un poquito más complicado, pero no es nada del otro mundo. Es controlable. Bueno, aparecen los bichos estos. Estos enemigos de lava. Hay que tener mucho cuidado, porque estos se levantan mucho. Y te puedes quemar. ¿Vamos? ¡Vamos! 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 Como que me faltó este día, ¿no? No, no, es esta, la que supongo. ¡Vamos! Me voy a quemar. Ahora. Ahí tienes que saltar sí o sí, si no, te mueres. Si afijáis, aquí han aprovechado un montón de mecánicas del primer juego que no aparecían en este. Bueno, esto de las nubes de magma no, pero... Esto de las nubes de magma no, pero, por ejemplo, lo de los imanes ha aparecido una vez en todo el juego. Nada más. ¿Qué más has salido? Bueno, más adelante lo acabo de ver en el... Según viajábamos. ¡Buena! Me acabo de matar. Me acabo de matar totalmente, he perdido el control. He visto según viajábamos que había aquí tornados y estos tornados no aparecen tampoco en el juego. A excepción... ...del final. Vamos a aprovechar y me llevo todo esto. Es curioso porque mientras está cargando la pantalla de extra de vida, lo único que funciona en el que hay son los párpados de Mario. Me he visto por fadear justo la animación. ¡Bien! 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 Tenemos que tener cuidado con todos los enemigos, como con las bolas de fuego, como con el hombre de lava este, el bicho de lava, como con todo. Bueno, esta mecánica, si no habéis jugado a Mario Galaxy 1, básicamente es... ...te metes, saco de salmando y podéis volar. Estoy seguro que en esta zona tiene que estar la moneda. ¡Bien! ¡Bien! Aquí tenemos una plataforma estable. Gírame a la cámara... ¡Bien! ¡Bien! ¡Que lejos! No puedo... No me dejan mirar por la cámara. Pues nada, pues nos vamos. Ah, mira, ahí la veo. Lo bueno es que te dicen sobre qué plataformas puedes estar seguro. Ah, por ejemplo. Esta no es segura y esta está apartada y no es más necesario que la pisemos, o sea que aquí tiene que estar la moneda. Vale. Yo creo que se trataba esa moneda en que nada. ¿Qué tipo de vida tienen estos enemigos en la juan? O sea, únicamente correr por un astro todo el trato hasta que se consuman o algo. No sé. Esta pantalla ha sido complicada, no voy a mentir. ¿Y si puedo hacerla pronto o bien? Vale. Entiendo que esto es cometa mortal ahora. ¿Otro que también habría que alimentar? Ah, vale, vale. Estos bichos se les dan moneditas de las vidas. Bueno, te dan vidas, te dan cubos en los que echando las suertes te pueden salir vidas. ¿Una vida? ¿Un trozo de estrella? ¿O de tres a cinco vidas? Vamos a dejar todo el dinero Claro que en el episodio anterior no lo hice. No sé si explica por tiempo, vamos. Yo creo que es cometa mortal. Muerte súbita, exacto. Cometa mortal. Creo que le tengo el truco pillado, pero es posible que perdamos un par de vidas. Ay, tenemos que hacer encima el viaje entero. Venga. Venga, tipo de chito. Que venga, vi. De ser por mí me lanzaba directamente aquí arriba, pero creo que no es posible. Vale, cambio de cuestión. Agachate, agachate. No se ha agachado. Si lo hubiera hecho bien, sí. Sí que habría salido de eso. Lo que he hecho ha sido un salto bomba teledirigido. Ese salto bomba te impide recuperarte demasiado. Lo he intentado por medio y no es posible. Esto va a ser un poquito más complicado de lo que parecía. No, no, no. Ven aquí, cohetito. Parece que da igual a qué parte de la vida no le ves. Vale, ¿uno? ¿Desde cuándo puede romperle los egúmeranos a este tío? No, no. Eso es totalmente nuevo. Entiendo que la seta esa corría antes, ya no la puedes recibir. Había una mejora de vida en la izquierda, en una banderita. ¡No te muevas! Esto no ha cambiado, esto no estaba así antes. Vale, punto intermedio. Punto intermedio, pasar de ello e irme a la plataforma asegurada. ¡No! Al menos, mitos no estamos perdiendo. Uno. Claro, han quitado la plataforma más complicada porque era una plataforma de muchísimas minas, mucho plataformeo y tal. Entonces directamente lo que han hecho ha sido quitarlo. ¿Llegaré bien? Vale. He llegado justísimo. Este no se ha dado cuenta, por suerte. Llegamos bien. Lo que pasa es que si quieres acoger la otra nube, te llevas un par de nubes extra que no tienes que buscar ya aquí para... para cargarte Bowsie. El problema es que es esto. Cometa mortal aquí es complicado. Encima que tienes que plataformear mucho hasta llegar al jefe. Ya me he quedado de esta estrella, así que no pasa nada. No hace falta que me cuentes todo este texto. 1. Ahora absorbe las nubes o sea que no hay que echar ninguna. Y ahora falta el modo tanque en el que se mueve encima Está todo esto y encima en tanque Creo que ahora las bolas estas van con auto-puntados, o sea que es un problema Encima, muerte con estilo, lo hemos hecho bien ahí Ya, pero bueno, el combate sí ha sido la primera Voy a decir, a la primera en todo, pero no Yo lo sigo diciendo, el Mario Nube es el mejor poder que han hecho en todos los juegos de Mario ¿Está equilibrado? Te da una característica mejor y es que la gravedad te afecta menos Es que te da literalmente lo bueno de Luigi, sin que sea Luigi Tantas más No patinas Y encima tienes plataformeo extra A mí me parece un poder maravilloso Al otros poderes como yo que sé No, es que en Super Mario World te dan una pluma con la que puedes ir volando y te puedes saltar la pantalla Ya, pero no ves la pantalla Al menos con esto sí puedes verla Que sí, se puede glitchear y puedes llegar a sacar un montón de cosas Pero, vamos Esta pantalla, por ejemplo, no tiene sentido que esté en la galaxia de Magma Podría ser literalmente cualquier galaxia Y de hecho el cometa de esta pantalla Es más complicado porque tienes que jugar a los bolos y sacar ciertos puntos Que te los pide el monito Curiosamente, esta 5.000 puntos más, eh Ojito No hay posibilidad de volver O sea, es ir hacia adelante en todas las situaciones Y ya está Y ojo porque ahora es fácil Pero si alguno avanza se va complicando más Vale, enseña que puedes saltar Es que no te puedes saltar muchos, eh, tampoco Ya veis como se van desplazando las plataformas Los enemigos van girando y todo Y esto es un problema Ah, he hecho demasiado pronto A lo mejor tengo que esperar un poquito más A ver, Mario Tálmate No sé si me tiene que saltar, eh Otra 600 Ahí va Creo que hemos llegado, ¿no? 5.300, vale Esto es la galaxia secreta Esto es un poco para que aprendas a controlar en serio el Mario Roca Porque te va a hacer falta Luego ya veréis lo complicado que son las estrellas verdes Y esas ya sí que no las sé Se ha quedado esperando como si tuviera que entregar algo Pero es que no he recogido nada En esta pantalla Vale, y ahora sí, avancemos Yo no hay nada más Aquí te lo van enseñando un poquito Para que te vayas dando cuenta de De todo lo que puede haber Detrás de esta De esta rampa Habrá una estrella verde Por cierto, aquí no puedes Aquí no puedes transformarte No hay forma Por mucho que tires y tal La forma no la pierdes Hasta que te chocas Y chocarse es morir Y además creo que esto es desde el principio, ¿eh? ¿No? Vale Especialmente para tres trozos de estrellas No me cargo todas las plantas No hay que agirar tanto Es muy complicado recoger esa vida y sobrevivir Por eso no la recojo Incluso con Luigi Da igual No hay que agirar tanto S Bien ¡Vale! ¡Vamos por aquí! Las bandas elásticas te hacen girar un poquito más de la cuenta, por lo que veo. No me acordaba yo de esto. Te queda complicada esta pantalla. No puedes recuperarte en cuanto chocas, ¿eh? No te deja. Lo bueno es que si no estoy llevando un montón de trozos de estrella, porque ya tengo 203. Entonces, para apagar al último astro, va a venir muy bien. ¡Vamos bien, así que se puede hacer parte de este canto, ¿eh? Yo creo que era más complicado este salto. Por esto, ese salto te puede llegar a quedar detrás de las bandas elásticas y no recogerlo. No entrar en el ring este. O incluso, como no vas a frenar durante todo ese ring, puedes llegar a caerte. Porque tienes que saltar para recoger la estrella. 3,39, ¿eh? ¿No ha estado mal esta recogida? Posiblemente este tío me diga que descanse un rato, ¿no? No. 1,800. Creo que no tenemos suficiente. Una aventura entre las ruinas. Vale, necesitamos monedas. Acabo de ver un destino de botón que pide monedas. Y está en este primer astro, o sea que necesitamos matar a todos los enemigos con saltos bomba. Vale. Hay que intentarlo. Ah, ese salto se me cae. Uf, he podido recuperar esa moneda, pero por poquito, poquito, ¿eh? ¿Cuántas monedas llevamos? 11. Creo que este pedía patitas realmente, pero es que no me fío. Entonces prefiero recoger las monedas bien. ¿Qué sentido tiene que esté esta plataforma por aquí? No lo sé. Lo mismo es para más adelante, ¿eh? Esto está hecho para... Ah, vale, quiero creer de monedas. Vale, me llevo a estar aquí. ¿20? Voy a preguntar al destino de botón. 30. Vale. Tenemos que volver a subir. Y encontrar 10 monedas más. ¿Una? ¿Una? Vaya. Lo bueno es que las monedas, a pesar de curarte, mantienen su valor. ¿Por qué podrían...? No. Me ha caído. ¿Cómo narices quieren que llegue a esto? ¿Por aquí en medio? ¿Por aquí en medio? No. No. Me ha caído. ¿Vale? ¿Vale? ¿Veinticinco? ¿Veintiséis? ¿Veintisiete? 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 Vale. No los voy a hacer antes, ¿eh? Porque si no... Va a estar más complicado de lo que yo pensaba. Vamos. Me carga a todos los enemigos. Dime que sí, monedas. Es decir, que de esto ya podríamos... pasar... pasar de esto... que no me tire el enemigo... y hablar con el destino botón. ¡Menos mal! Ya hemos llegado. Todos nos han llevado diez vidas. Por lo menos... quince minutos. Esta pantalla se parece un montón... a la de... a la de un jefe de un juego de Sonic. ¡Viva! Ah, he pillado un Mance, creo. Tengo que pillarlo cuando esté subiendo este. Yo creo que si lo haces bien Eres capaz de catapultarte con el botón No estoy muy seguro, pero vamos ¡No! Dime que tenía una bandera aquí Uf, menos mal Un segundín Ya estoy Ahí estamos Y se te ocurra, Mario Esta zona, por ejemplo, os va a dar la vía fácil a hacerlo por abajo Pero cuando la hacéis por arriba ya no hay botones Entonces aquí te la tienes que jugar un poquito más No me preguntéis qué felices acaba de pasar ahí Vamos Me acabo de dar cuenta de que estaba esa vida ahí Estoy seguro de que justo cuando se sube la plataforma Puedes pegar un salte de catapultarte, pero vamos Una barbaridad Vale, tenemos esto normal Voy a intentar estirar un poco el capítulo porque si no Como he... me he pasado mucho tiempo Como me he pasado mucho tiempo ahí en... En esta pantalla para conseguir las monedas Voy a intentar estirarlo un poco y luego recortaré el vídeo 500 trozos de estrella ya, ¿eh? ¿Estás muy ocupado? Obviamente Esa galaxia parece complicadilla Por eso... Pero eso no te he echado para atrás Solo quería recordarte que valoramos todos mucho Valoramos todos mucho tu esfuerzo Gracias por decirme que esa galaxia es complicadita No hace falta que no te guardaras La aventura entre arruinas Ahora sí Podemos saltarnos las monedas Podemos destruir todo Solo avanzar Y matarnos otra vez, obviamente ¿Y qué es lo que es? ¿Es necesario? ¿Es necesario? ¡Pero! ¡Huí! ¡Huah! ¡Huí! ¡Huah! ¡Hu! ¡Yahuu! ¡Yahuu! Bueno, nos hemos salvado Ahora totalmente para arriba Creo que había un truco para esta pantalla Bueno, aquí el destellito Este te dice que socorro ¡Ay! Me he hecho más pronto No pasa nada Aquí llegamos Abajo hay un champiñón Le danme vida extra, pero no es necesario Si os fijáis, muchos bloques están girados Pero tiene sentido ¿Por qué tiene sentido? Pues exactamente por esto ¡Gargo! ¡Gargo! ¡Ahí va! No sabía que te podías quemar con ese fuego Venga, súbeme ¡Gargo! ¡Gargo! Ya estaba girada Antes de que cambiamos nosotros la gravedad Y la moneda está aquí arriba Es un poquito complicada de conseguir Pero eso puede Con esta rueda no Con la siguiente Con esta Vale A lo mejor es un poquito más Arriba No me lo creo ¡Eh! ¡Joder! Que nos quitan una vida Ya veis este rollito Maya, teca Bueno Época precolombina De estas que suelen decir Yo no tengo ni idea de historia O sea que lo mismo me lo estoy inventando Todo esto va de este rollo Y si hay alguna equivocación En todas estas cosas Digo que esto está basado en un invierno Yo no sé si tiro balancer A ver Personalmente Estos agarres no me gustan Pero En este juego Porque no he notado literalmente Ningún tipo de flipback Con ellos Vaya Pero Mario ¿Eres capaz de subir alguna plataforma? No, parece que no Parece que no es capaz ¿No? Pero Vale En cuanto se empieza a moverse Suelta solo Vale Ahora sí Vamos Sube Ah, ha subido ¿Dónde me lleva esto? No puedo ver otra galaxia secreta Ahora me dais monedas Ande que os den por saco Es que voy a pasar Y todo A mí dasme trozos de estrella Y dejadme en paz Entonces esta plataforma Sube Y ahora tenemos que hacer La misma mecánica de las piedras Pero en esta zona Es simplemente decir A qué dirección quieres apuntar Y ya está Vale 550 Las monedas luego Es que no te sirven de nada Es que no entiendo Galaxia Montes Mirosos Vamos a buscar Donde esté esa galaxia Porque no tengo ni la menor idea Vamos a dejarle todo el dinero A este señor Porque tengo demasiado Y estamos a nada Y que vuelva a recuperar La lampa Me gustaría En serio Ponerme a farmear Trocitos de estrella Solo para ver Cómo Cómo va evolucionando Eh, aquí está Me pongo en esta Y aquí hace la izquierda Por eso no tenía una colonita Esta pantalla Está por puntos Revoloteando De que se pegue a menos Un cesto Huele a Hacer combos Tengo un mononio El mono jugó 10.000 puntos Tiene pinta Esta otra De esas pantallas La jugadora de hervida Suelta Tiene pinta De esas pantallas De la gente Te puede dejar casi nada Tres Tres Cuatro Tres 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 Como aturdir No aturdir Del todo No es aturdir Como tal Sino que te levantan Por los aires Y no puedes hacer nada Vale, por aquí no se puede hacer nada Ah, suelta que anda Te quiero unir Amigos Este intento está condenado Vamos, lo he hecho todo prácticamente al revés No me ha quedado tanto No me ha quedado tanto, aunque no lo parezca 8.700 puntos 8.700 puntos A fin y al cabo Es un combo De hacer todo el círculo ese Que me he dejado al final Y yo creo que lo podemos hacer Uno Dos Dos Espera, por favor Ah, se puede hacer combo Se puede hacer combo expilatorio también Yo solo lo sabía Uno Uno Dos Tres Me gustaría A ver con Con barro santos No, no De eso nada Pero de una, eh Lo digo así Directamente He fallado demasiadas veces Vale Es que aquí hay demasiadas monedas Vamos Vamos No, si te dejas eso Yo no te dejas Unas monedas Unas monedas Vale 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 Vamos 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 Uno Uno Dos Y tres Eso está bien hecho Pero yo creo que te puedes hacer Te puedes hacer Los cinco seguidos Vale Me quedan trinco segundos Vamos Vamos Uno Dos Uno Uno más Una moneda Lo que sea Vale, ya estoy Yo creo que voy a hacer Una estrellita más Y voy a cortar Porque luego tengo que Recortar este vídeo Tengo que recortar este vídeo Y entre llamadas Y todo Me han llamado He perdido Por lo menos Diez vidas En una pantalla Todo eso Tengo que quitarlo Un tío Ok Están valenteeros No está nada mal Un cometa Vale, dejamos la pista Y nos vamos al final del todo Y aquí ¿Podemos dejarnos el destello de botón? Hasta justo antes de cargarnos al jefe Monedas en las cuinas Encima monedas moradas O sea, la misma pantalla de antes Pero con monedas moradas Tiene narices Ese tronquito que hay allí Hay un tronquito en mitad del camino Que te va a decir Cuántas monedas moradas Que deberías llevar cuando llegues a esa altura Porque aquí no hay posibilidad de quedarte Aquí no hay posibilidad de decir Oye, me dejo esta porque sí No Me dejo esta y ya vuelvo No, no se puede Vale Vemos todas Vale Aquí viene otra moneda debajo Tengo que hacer el salto justo antes de tocar la pared O sea, el giro antes de tocar la pared Vale ¿Alguna moneda aquí? No Aquí debajo creo que sí, ¿no? Entonces, la primera moneda que debería recoger Es esta Esta aquí No es la que buscaba Pero ha funcionado igualmente Al menos aquí te dan cinco minutos para hacerlo Porque si no Como son tantas monedas Y están todo el rato en rotación Es un problema ¿Qué quieres? ¿Iba a 37? Llevo a 37 Es lo que os digo Aquí os lo están diciendo Para que sepáis Más o menos se salió de esta persona Vale No Recoge esa Y esto también Vale Me ha dado tiempo a remontar Y faltan algunas Justo al otro lado Si no recuerdo mal ¿No? No veo ninguna más Ahí están Voy a haber quedado la última vuelta Que no pasa nada Llevamos a 65 Ven aquí Recoge todas estas ¿Cuántas tengo que llevar? 73 ¡No! 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 Vale Vamos No te caigas No sé que se me va a dar tiempo La podía recoger otra Vale Van 90 Tengo que quedarme en el centro Tengo que quedarme en el centro 9 9 Y la 10 Y la 10 Está aquí Espero que el tiempo no corra ¿Cuál? ¡No! ¡No! Pues nada, como he dicho, voy a parar el día del episodio Esto ha sido muy estresante para mí Ha sido demasiado Vamos a devolverle la cita a nuestro banquero Bueno, ya la tendría, porque se ha encontrado un par de trozos más Así que no salía nada Así que nada, espero que os haya gustado este episodio Y si es así, nos vemos en el siguiente, chao